Este planeta enfermo ya no da más que el de a morir. Tú nos salvarás, tú nos salvarás. Cantemos todos porque la juventud... De esta forma, los niños de la escuela primaria Ernesto Uruchurtu agradecieron poder regresar a sus salones de clase luego de que el sismo de septiembre de 2017 afectara el plantel. Durante la ceremonia de inauguración, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que su administración está comprometida con la reconstrucción, de tal forma que para el próximo ciclo escolar, ninguna escuela presente afectaciones. Y hoy estamos comprometidos con la reconstrucción, de tal manera que el gobierno de la ciudad está destinando este año alrededor de 4.500 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas, desde edificios hasta viviendas unifamiliares. Estamos atendiendo alcaldías que no se atendieron durante los últimos años, Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac principalmente. Estamos hablando de cerca de 25.000 viviendas que fueron afectadas, desde mayores afectaciones hasta menores afectaciones. Lo que estamos viviendo en este momento nos muestra la fuerza de una sociedad cuando se une. En primer lugar, estamos en un lugar que fue donado por la familia Cerillo y es una primer semilla. Y ahora vemos cómo se unen dos prestigiadas fundaciones a trabajar junto con el gobierno de la ciudad, junto con el gobierno federal y con la alcaldía precisamente por las niñas y los niños. Creo que no hay mejor ejemplo de un trabajo coordinado que hace que un país sea grande. Y creo que debemos todos aprender de ello.